Hey muy buenas Youtube, aquí Shoki comentando Yo os traigo el gameplay que tocaba hoy, en teoría, después de subir el competitivo Un clip de los que gustan con MP7, bueno ahí estoy viendo que el tío no se muere ni pa' dios Ahí está muerto, un clip de los que gusta, una nuclear a saco con la MP7 Un pequeño clip ya que la partida era un poco larga y la gente tiró de cable Y hubo un rato de partida que era muy aburrido, así que preferí cortar el momento de la bomba En esta bomba no llevo especialista, llevo lo que es la racha de asalto con Predator, Reaper y Pave Blow Y bueno, los que juguéis con este tipo de rachas, deciros que la referencia para sacar persona nuclear es Más o menos, tercer Reaper, cuarto Predator, por ahí, es la referencia para sacarte la bomba Más o menos, porque depende ya lo que mates con el Predator y el Reaper para sacarte el Pave Blow Pero bueno, ahí estáis viendo como defiendo el cuartel Uno, uy va que me quería acuchillar, uuuh, Dropshot y otro muerto, triple Tenemos el Predator Vamos a recular un poquillo porque vienen por ahí, están haciendo ahí los enemigos Vamos a tirar el Predator tranquilamente Ahí mismo Dos, 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 no, solo uno Bueno, no pasa nada, seguimos a lo nuestro Lo que digo siempre, cuando llevo, mira, hay más de uno con la cegadora, no sé de qué Estaría rojísimo Lo que digo siempre, cuando yo me saco este tipo de bombas con asalto No voy a por la bomba, solo me voy a por bombas cuando llevo la clase de especialista Voy, sin más, veo que voy matando Y digo, bueno, pues cuando llevo una racha bastante alta Que ya os he dicho, al tercer Predator o así seguido Digo, bueno, cuidadito que ya me queda poco para la bomba Y tengo que ir con, bueno, con calma Que ya me han fastidiado, pues como 10 bombas de esta manera Pues ya lo loco cuando me quedaban pocos Pero bueno, no pasa nada No consiste el juego en sacarse bombas, sino en ganar la partida y matar lo máximo posible, ¿no? Ya habrá otro tiempo para sacar bombas Ahí tenemos el pay blow conseguido por el Reaper Y yo últimamente lo estoy jugando Este es un gameplay bastante antiguo Ya no uso el Reaper Me dedico a usar el H6 para matar mientras él mata Pero me sigue gustando más el Reaper porque es infalible Es una cosa que casi no se puede esconder del Reaper Sobre todo en este mapa Se lo puedes colar por cualquier sitio menos en la cúpula Los Predator sí puedes colarlos por los agujeros de la cúpula Y ha matado a algunos así Bueno, ahí estáis viendo como cubro desde el medio del mapa Todos los respawn, ahí viene otro, lo matamos La MP7 ya sabréis que a mí me encanta Mata de poquísimos tiros La tengo ya de oro Actualmente tengo todos los subfusiles de oro Menos la UMP que la tengo casi Y la PM9 que es la basura del juego La que arma bajo mi opinión Ahí veis como está el camperillo ahí No sé qué estaba haciendo Si fumando un cigarro o leyendo un libro No sé qué hacía y tumbado De espaldas a la pared Estaría castigado o algo Vamos a tirar un Predator ahí a la entrada Y pillamos uno Y no sé si ha petado un coche o algo Pero han salido aspas Ahí está, asistencia cuenta como baja Algo había petado, una Betty o algo Ahí está otro AGM Aseguramos que no haya enemigos en la zona Ahí había uno Siempre que tengáis cosas de tirar con portátil Es decir, que si lo tiráis y no estaríais jugando Asegurarse de que no hay nadie dentro de esa zona Porque a mí ya cuando empecé a jugar a este juego Y en el Warfare 2 y tal Pues me pillan mucho Bueno, actualmente ya no me pillan tanto Porque no llevo esas cosas, ¿no? De usar con el portátil y estar parado mientras las tiras Pero es eso Que asegurarte porque, vamos Te pueden pillar en cualquier descuido Viene un tío o que te ven el radar Por ejemplo, porque yo casi nunca llevo asesino Es muy raro, muy raro No me gusta llevar asesino Solo cuando llevo el especialista Eso Que es que te tiran en cualquier radar Que es una tontería Con dos bajas te lo sacas seguidas Cualquiera se lo puede hacer No esto Pues coge y dice Mira, hay aquí un punto ¿Qué? ¿Qué hace aquí? Y tal Y va afuera Y dejó de toda la racha Y es lo que hay Eso pasa por jugar con línea dura Y no con asesino Pero bueno, a mí me gusta jugar con línea dura Y así hasta el final Bueno A la derecha veo un punto rojo Primero asegurándonos siempre, siempre Que no hay nadie de frente Apuntando siempre saliendo las esquinas Como os dije en el vídeo de los consejos de la nuclear Siempre, cada esquina que salgas apuntando Ahí veis como hay uno a lo lejos Que, bueno, la MP7 es para lo que es Es para cerca, media distancia De lejos falla un poco Pero, hombre, no es mala Ahí me dejan bastante rojo Y aquí es cuando ya Estaba en bastante racha Y digo, a ver Con cabeza Que me queda poco Bueno, metemos aquí un momento Porque están naciendo ahí a la derecha mío Ahí está Ese es el que me había visto Así que ya puedo avanzar Después de haberle matado Vamos yendo al cuartel poco a poco Que están todos los enemigos Recargamos Siempre que recarguéis Con cobertura No os pongáis a recargar en medio del mago Porque se revientan Sobre todo en estos más pequeños Bueno, ya han destruido el cuartel Parece que están naciendo por aquí O yendo por aquí Miramos bien Muerto del cuartel Como veis yo nunca Nunca, nunca, nunca Salgo por esa puerta La que he disparado ahora Nunca Porque te pueden matar Desde la cueva del cuartel Que he matado yo a ese O desde arriba O cualquier granada La truidora te puede dejar ciego O desde el cubo Acampados O de muchas formas Yo por ahí casi nunca salgo Muy raro Tengo que asegurar En el primero que no hay nadie Y veis como hago un poco el manco Con el área de mancos Que me mueve toda la cámara Y ya Así que sí Quedan poquísimos Ahí os he dicho Tercer Predator Pocos, pocos quedan Bueno, vamos a mirar la espalda Que Fijaos siempre que el respawn Va a ser donde no están los aliados Es decir, aquí a la izquierda A la derecha Abajo, por ahí Tiene que andar Ahí está, veis Bueno, se lo robo un poquillo A mi compañero Ahí miramos que no haya nadie En el búnker Porque están haciendo en la cúpula Perdón Están haciendo ahí dentro Y aquí le pillamos Sí, le pillamos Muerto Vamos a recular un poquillo Cuidado porque ahora nacerían Arriba a la derecha En la casa, vamos Dentro de la casa Y puede venir alguno por aquí Tranquilamente Veis, cargo Y por aquí tienen que andar Efectivamente Ahí están Uno, dos Vale, ya tenemos la nuclear Tenéis que fijaros mucho Siempre en ir Hacia su espalda Si queréis Ir con sus fusiles así Hombre, podéis ir de cara también Si tenéis fusiles y tal Pero siempre es aconsejable Ir en contra de la dirección Del cuartel Para pegarle la espalda Uy, ahí casi me matan Con un 360 Bombita Y bueno Sigue un poquito el clip Hasta que me matan Lo dejé Un poquillo De racha Luego me saco creo que otro Otro Reaper Entre medias Pero Sin más La partida fue Fue muy buena Lo que pasa que es eso No la he querido subir entera Porque me pareció muy aburrido El trozo ese Que no había nadie Ya estaba en 6 Y bueno Más divertido Más movimiento Más Que os he dicho Miramos bien Que no hay nadie Uy Tengo uno de atrás Si no me da cuenta Ahora sí Lo mata el helicóptero Otro Dropshot Miramos bien a la izquierda Están Están haciendo mis compañeros Ahora bueno Pues me pongo a tirar el Reaper aquí Que no aconsejo Pero bueno Un Predator El Reaper no Ya me lo había sacado O doble Ahí está el Reaper Que tengo por ahí Asegurando no se ve Que hay nadie Por aquí Mira todos disparando Al helicóptero Otros Reaper Se me acumulan Madre mía Ya sabéis que si se acumula Una racha encima de otra Se pierde una de ellas Solo podéis tirar una Es decir Yo ahora tengo dos Reapers Pero se me ha acumulado Solo tendría uno Lo tiro Bueno Un área de mancos Cayendo por ahí Uuu Y se me ha desconectado Porque algún De esto puedo colar ¿Habéis visto? Acrócola 1 Un Pen que nos acaba De quemar todas las retinas Ahora mismo Eso os tengo dicho A mis compañeros Por favor Cuando tiréis un Pen A avisarme Sobre todo si estoy En subido en helicóptero Es que es que te deja ciego Literalmente Pum Otro dos No uno Ese sí Ahora por listo mueres Y están dentro de la cúpula Vamos a metiros otra vez Ahí está otra vez Dentro del búnker Y desde la cúpula Es muy difícil sacarlos Como mucho les saco aspas Para que los compañeros Les rematen Y me den la ciencia Ese sí Le he enganchado Ese que me intenta Tirar el Reaper Y tengo otro Otro Pace Blow Y ya queda poquito Del gameplay Me van a matar ahora Bueno mato uno Y aquí veis Como me van a matar Me pilla el camperete Que estaba ahí dentro Metido Y bueno Se acaba el clip Espero que os haya gustado Mañana subiré otro clip Ya sabéis Vídeos diarios Y ya sabéis Like Y suscribirse Hasta otra Y ya sabéis Y ya sabéis